¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y hoy entremos aquí en Nuevo Gameplay En este caso nos encontramos en una nueva noticia Pero antes si te suscribes deja tu like Y un comentario porque si no pa' qué gente Yo es que siempre empiezo igual los vídeos Últimamente pero es que es verdad gente Si venís y sois nuevos, coño colaborad Y dadme las buenas tardes O algo tío porque quedáis bien vosotros Me mola saber que hay gente ahí Que no solamente me ve pa' echar el rato Sino que hostia se interesa un poco por mi Igual que yo me he interesado por vosotros Aunque parezca que no porque ya sabéis que yo utilizo poco Twitter Y esas movidas porque es como que Es como que cojo el móvil gente para leer noticias O cosas interesantes Y entrar a Twitter tío me cuesta un poco de pereza Pero yo pongo de mi parte Si algún día necesitáis algo me escribís por el Twitter Que está en la descripción Y yo os contesto, bueno de hecho siempre lo hago Porque es que directamente la notificación me llega al móvil Rollo Whatsapp Y es todo muy personal gente Pero eso que yo quiero coño tener relación con vosotros Que sois mi comunidad y pa' eso optáis Joder, vamos a ello gente En el día de hoy, de fondo Hoy tenemos un trailer de DayZ ¿Qué ha pasado con este juego? Dale, básicamente ha salido marcado en la Xbox Store Tienda de Xbox, Microsoft Como videojuego que se va a ejecutar en Xbox One X A4K HDR Ultra Definition High Y todas esas cosas Gente, el caso Curiosidad De primera que va a salir en consola Ya se dijo que sucedería este evento Esta cosa Pero que no tenemos muy claro Si va a salir en buen rendimiento Tanto en PS4 Pro Como en Xbox One X Por lo visto Con seguridad En Xbox One X 4K En Play No se sabe todavía No ha salido en su tienda Así que habrá que esperar Pero bueno La noticia es esa gente Vamos a continuar otra cosita Y es que hoy hay un montón de historias Porque por ejemplo Tenemos aquí a Google Señor Google El que ha robado Si se podría decir así Ha contratado al responsable De las diferentes creaciones de Play Que en este caso Como estáis viendo ahí Es PSVR Las gafas de realidad virtual También fue el responsable creador De las EYETOY La webcam Esta cachonda que tú ponías encima de la tele Con tu Play 2 Y es como que salías tú en la pantalla Y cortabas melones Y jugabas a ser ninja Con los brazos y todo eso Y también por supuesto Los PS Move Ya sabéis El aparatito este negro Que te pones en la mano Con una pelotita Que se enciende arriba En la punta Y tú puedes hacer rollo espada O armas Y movidas por el estilo En relación a tu Play 3 Play 4 Y cosillas por el estilo Bien La noticia real Es esa A seca Mi teoría es Que obviamente Google Como tenemos aquí en pantalla La referencia gaming A este tío no lo han contratado En balde Por curiosidad No Es que Google Ya se sabe O por lo menos se intuye Que está trabajando En una desarrolladora En una nueva consola Servicio streaming Llámalo como tú quieras Pero el caso Que van a meter su pierna Por lo menos En el mundo de los videojuegos Y a ver que tal De primera este movimiento Es curioso Porque no sé como esto Afectará a Sony En el futuro Ya que el cerebrillo Que se le ocurrió Esta cosa tan buena Como fue por ejemplo El rollo de la EJ Toy La Play 2 O el PSMove Pues Hostia Ese tío ya no lo vas a tener En tu harén De trabajadores Ahí super cualificados Y por supuesto PSVR Que en cuanto a sistema No convence Porque es caro Y no ofrece ahí Gran diversidad de videojuegos Rollo alta calidad Pero que oye Que es una tecnología Que está por llegar Y por explotar Que es lo importante Porque en si Ya llegan La tenemos ya en casa Gente La realidad virtual Pero oye Está esto por evolucionar Y eso gente Que se la han llevado Por parte de Google Veremos a ver Como lo utilizan Y si le sacan Un buen rendimiento A este hombre De segundas Gente Tenemos que NVIDIA GeForce GTX Ya ha dado Fecha oficial De lanzamiento O por lo menos En cuanto a presentaciones Y las fechas Son las siguientes Que las tengo yo por aquí 20 de agosto En la Gamescom ¿Vale? En un Stamp Evento Personal De GeForce Donde ya han dicho Que van a enseñar Hardware nuevo Y un montón de sorpresas Esas sorpresas Obviamente Gente Pues Son lo que son Las tarjetas gráficas De la serie 11 Y Que me imagino Que se pondrán a la venta De forma escalonada Primero una Después otra Sin movidas por el estilo Si no me equivoco Si no me equivoco Tenía yo por aquí La fecha gente Pero como no me fío yo De esto Porque esto ya es más teoría No las voy a dar Así que quedaos Con el dato principal 20 de agosto Presentación de la serie 11 GTX 1150 Bueno las 50 suelen salir después Así que quedaos Más o menos Con las principales 1160 1170 1180 Y las diferentes variaciones Modificaciones Customs De las diferentes marcas Ya sea Asus O movidas por el estilo Que ya sabéis Que las default Las normales Pues eso Están bien Pero siempre y cuando Yo al menos recomiendo Que te pilles Una versión custom Porque te va a traer Un ventilador extra Y lucecitas Y movidas por el estilo Gente Pero que eso Que paciencia gente 20 de agosto Sabremos ya Definitivamente Que pinta tienen Estas cosas Y que traen Y movidas por el estilo Pasamos a la siguiente noticia Gente Y vamos a ver Si lo podemos hacer Guay Y es que como tenemos Aquí en pantalla Playstation Plus Y una barra Una gráfica De descenso En números rojos Que ha pasado Que ha pasado Que no cunda el pánico Eso es lo primero ¿Vale? Pero las cosas como son Play Te iba a decir PS Plus Pero bueno Playstation Plus Ha sufrido Un descenso De 300.000 usuarios Suscritos A este servicio Que te da acceso A diferentes juegos mensuales Y por supuesto El online Muy bien ¿Qué ha pasado? 300.000 personas Que se han quitado Se han borrado Respecto al trimestre anterior Y si lo comparamos Ya directamente Con el mismo trimestre Del año pasado El descenso es brutal En definitiva gente Sin marearnos con cifras Que el Playstation Plus Cada vez está siendo Más Y más Y mucho más Secundario Porque videojuegos Que lo están petando A día de hoy Por ejemplo Fornite ¿Vale? El online Es gratis ¿Vale? Así que En Play No se paga Si no quieres Con lo cual La peña Pues no renueva PS Plus Porque lo único Que hacen Es viciar Al Fornite Y no les hace falta Así que así de simple No obstante Play ya sabéis Que se caracteriza Por juego De un solo jugador O cuanto menos Con un multiplayer Bastante Bastante Cutre Y poco más Gente Que la peña Va a pegar tiros Y jugar al FIFA Y todo eso Si que es cierto Que en Play Se vende muchísimo juego Pero bueno El competitivo Online De verdad El bueno Y estable Está en equipo ¿Vale? De hecho Los datos Son totalmente Contrarios En equipo En equipo Cada vez Hay más gente En el Gold ¿Vale? Pagando Para poder jugar online Y tener de servicio Este multiplayer Y aparte de los juegos Con el Gold Y demás Que eso gente En definitiva Que el PS Plus Ya a final de generación También coincide Con que estamos en verano La gente está Menos tiempo en casa Con lo cual Ven mucho menos necesario El hecho de tener Que encender la consola Para viciar multiplayer Si acaso la encienden Para jugarse un Spiderman Bueno Spiderman No que también ha salido Pero bueno Para jugarse un Zero Dawn Horizon Zero Dawn Un Uncharted O movidas por el estilo O incluso un Fortnite ¿Vale? Pero como digo Es gratis Así que Motivación cero Para tener el PS Plus Es algo que sin duda Sony se lo tiene que trabajar Y de hecho ya lo dijeron Hace un par de semanas Quizás tres Que tienen que fomentar Su catálogo En cuanto a multiplayer Y que le molaría Tener uno En exclusivo Cuanto menos Y que triunfase Así que Pues nada Sony Suerte Y búscate un Fortnite Patisola Compañera El caso gente Pasamos a la siguiente noticia Y no es Nada más Ni nada menos Que Playground Que hoy nos ha sorprendido Con una cosa bastante Interesante Gente Interesante Esto ya es para finalizar ¿De acuerdo? A ver De fondo tenemos una imagen De Fable Legends Ya sabéis Un videojuego Roll y todo eso Pasado en la saga de Fable Pero el caso es que Se canceló Porque por algún motivo Microsoft dijo No es el momento No va a salir Así que Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a Derivarlo a otro estudio Por ejemplo ¿Vale? Ese estudio fue Playground Games Que actualmente se está Eeeh Ejerciendo De chef Del que está echando Los ingredientes Para sacar un buen juego Rollo Mundo abierto Basado en la saga De Fable Que se presume Que va a ser un reboot Es decir Un reinicio De la saga No va a ser continuista Con lo que ya tenemos Pero que Va a ser muy interesante La gracia está en que esto Todavía no es oficial Pero He bien sabido Por todos Que están buscando Gente del mundillo Expertos En videojuegos Rollo Fable Y es aquí La cuestión del día de hoy Están contratando Gente Gente de estudios Como Bioware O Bioware Pues si hay un Semiguiri Por aquí Y guerrilla Guerrilla Son por ejemplo Los responsables De Horizon Zero Dawn Y movidas por el estilo Vale De Bioware Quiere decir Gente Eeeh Es que Es que no voy a dar Ni a dar nombre Gente Directamente Ya a todo el mundo Se le viene algo a la cabeza El caso Gente Que son expertos En lo suyo Juegos de rol Mundo abierto Rollo Partículas En pantalla Hechizos Te hago mecánicas De pegarte una paliza Con una espada Y movidas por el estilo El caso Que está eso Fino fino Y nada gente Como digo No es oficial Que estén trabajando En un Fable Pero hostia Se están sacando gente Y puestos de trabajo Relacionados Con lo que a todas luces Es un Fable Se canceló Fable Legend Y se pensó Que Playground Ya no iba a ser Un más Forza O por lo menos El Forza Motores por 8 Que sería el continuidad Con el 7 Con el que tenemos ahora Que eso gente Lo pausaron Y les dijeron Oye Vas a hacer un mundo abierto Con unas gráficas Que te cagas Vais a exprimirle aquí Poco en X Pero No va a ser de coches Va a ser de Fable Y sinceramente En cuanto a gusto Gráfico, visual Potencia, optimización Y todo eso Los Forza Motores por La verdad Pollitas finas Son muy decentes Gente Y yo que sé Que el hype Es real Yo les pediría Les pediría personalmente Si yo tuviese aquí A Phil Spencer O alguno de esto Les diría Oye Es cierto que en vuestro E3 Lo habéis hecho Davutti Muy bien Habéis presentado muchísimas cosas Pero 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 Nos ha faltado Saber algo de un Fable Por favor Aunque no nos enseñes nada Vale Ni una imagen como esta Que tenemos aquí en pantalla Por lo menos Dímelo Phil Spencer Dime que estéis trabajando en un Fable Que todo el mundo Que está metido un poco En la industria Lo sabe Porque sabemos Que estáis buscando gente Que trabaja en ese tipo de juegos Y no trabaja en videojuegos De coches Vale Sabemos que playground Tiene la capacidad Y el conocimiento Para hacer un juego Mundo abierto Roll Vale Pero Dímelo Dímelo Porque la gente Seguirá a venir arriba Queremos hacer noticias Hablando de Fable Queremos hacer teorías Hablando de Fable Hacedlo Por favor Materializarlo Y bueno Ya si quieren enseñar una foto Pues a ellos Gente Que lo pongan Pero bueno Que eso gente Que esta peña Está Sí Recopilando gente Están haciendo Un equipo que te caga Gente De expertos en este mundillo De eso Del Roll y Fable Y ya está Hasta mañana Hasta luego Ya que me lío ya aquí El vídeo se hace demasiado largo Hasta luego